Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy es, felizmente, uno de los más conocidos. Nuestro Señor Jesucristo pregunta a sus apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos dan las distintas opiniones que circulaban en aquel tiempo. Luego les pregunta, ¿Ustedes quién dicen que soy? El apóstol Pedro, como hemos oído, dice, guiado por el Espíritu Santo, la respuesta correcta. Tú eres el Mesías. En esta oportunidad quiero destacar lo que sigue a la respuesta de Pedro. Según nos cuenta el evangelista Marcos, lo que sigue es que Cristo se pone a contarles que el Mesías tiene que padecer. Que el Mesías tiene un camino de sufrimiento. Un camino que, como bien sabemos, llega hasta la cruz, hasta la sangre, hasta la muerte. Y quisiera que relacionáramos entonces esas dos realidades. Por un lado, Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de su pueblo. Por otra parte, Jesucristo es el siervo doliente, es el varón acostumbrado a sufrimientos, es el que está marcado por la cruz. ¿Cómo relacionar la unción de Dios, que es propia del Rey, con el sufrimiento espantoso, que es propio del peor de los reos? ¿Cómo se conectan ese sufrimiento y ese liderazgo? Porque efectivamente lo que se espera, o lo que se esperaba del Mesías, era precisamente eso, que guiara al pueblo. ¿Quiénes eran los Mesías? La palabra Mesías quiere decir ungido. Y los ungidos, pues eran ¿quiénes? Los reyes. Y el Rey, en nombre de Dios, ha de guiar, defender, proteger al pueblo. Entonces, ¿cómo se une aquello de guiar al pueblo y sufrir? Pues ahí es donde está, precisamente, el corazón del mensaje de hoy, y donde está el corazón del servicio que Cristo presta. De hecho, la imagen que los apóstoles tenían sobre el Mesías era muy distinta. Con toda probabilidad, ellos se imaginaban un Mesías victorioso, glorioso. Tal vez con el esplendor que tuvo el reino de Salomón. Tal vez con la fama perenne, milenaria, que había alcanzado David. Ellos imaginaban ese tipo de Mesías. Pero Jesús les presenta una realidad totalmente distinta. El Mesías del que está hablando nuestro Señor, el Mesías que es Él mismo, es el que pasa por el dolor, es el que pasa por el sufrimiento. ¿Por qué entra el sufrimiento? ¿Dónde entra el sufrimiento? ¿Y de qué manera el sufrimiento puede ser guía? ¿Por qué puede ser guía para nosotros el sufrimiento? Si nos damos cuenta, el sufrimiento no es cualquier sufrimiento. No es simplemente que estaba metiendo una puntilla en mi habitación y me golpeé el dedo y estoy sufriendo. No es cualquier tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento que corresponde a la lucha contra el mal. Es el sufrimiento que corresponde a la agresividad que se padece cuando nosotros defendemos al Dios verdadero frente a las pretensiones y a las falsas ventajas de los ídolos de este mundo. Es decir, la gran batalla de este Mesías, la gran batalla de este Rey, es la batalla contra la idolatría, contra el pecado. Porque cuando se proclama la grandeza de Dios, cuando se proclama el reino de Dios, necesariamente los que obtienen ventajas del pecado, los que viven de los distintos ídolos de este mundo, como es el poder, como es el placer, como es la corrupción en sus distintas formas, pues se rebelan y atacan. Y es ahí donde tienes que tomar la gran decisión. Sigo fiel y entonces me uno al camino de Cristo o me asusto por el dolor y entonces traiciono el mensaje del reino de Dios. Por eso el verdadero Mesías se muestra en el sufrimiento. Por eso el que es capaz de padecer por aquello que realmente cree y vive, ese es el verdadero Mesías. Y el sello del Mesías será el sufrimiento, sufrimiento de sus llagas, sufrimiento de su corazón, sufrimiento que tiene su última raíz en el amor. Amor por nosotros que llega hasta esos extremos, hasta el extremo de dar la vida. Ese es el Mesías que necesitamos. Esos son también los cristianos que hoy más necesita el mundo.